Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está Ferrusquilla? Muy bien, mucho gusto en saludarlos a todos hoy, esta mañana. Y dándoles una molestia. Una linda jovencita sinaloense que se llama Jazmín, me acompaña en este viaje para ayudarme con el problema de mis ojos, ¿no? Y fuimos al Zócalo y ella me preguntó qué quería decir Zócalo y no supe, quizás alguien allí del programa podría decirme lo que es para luego informarle yo a ella, Zócalo. Carlos le va a explicar. Muy bien, gracias. Lo que recuerdo, señores, lo siguiente, frente a la cantina El Nivel, la más antigua, la que tiene el primer permiso de venta de alcoholes. Sí, conozco ese esquema, sí. Correcto, se llama. La palabra Zócalo. Sí, se llama El Nivel, porque ahí se medía el nivel de las inundaciones. Ah. Pero enfrente, en las esquinas del atrio de Catedral, hay unos Zócalos o bases que sostienen estatuas de santos. Ah. Y en varios de esos Zócalos o bases están también medidas las alturas de las inundaciones con el correspondiente registro del año. Sí. Entonces, cuando la gente se citaba, dicen, se citaban, nos vemos en el Zócalo, o sea, en el lugar donde está el santo y donde se registra, era un punto de reunión. Eso es. Ah, pues mucho. Y luego, por extensión, le pusieron Zócalo, y ahora los mexicanos, que somos muy originales, a todas las plazas de armas del país, les llamamos Zócalos. Zócalos, muy bien. Pues le voy a explicar eso a Jazmín. Espero que sea buena mi versión, ¿eh? No es, no necesita ser fidedigna. Yo conozco otra, que se iba a construir ahí en medio del Zócalo un monumento a la independencia, a partir de 1824, pero solo se construyó el Zócalo, un gran Zócalo en que nunca ocupó ninguna estatua. Entonces, eso duró unos tres o cuatro años, en los años 20 del siglo XIX, finalmente se quitó, pero de ahí pasó a denominarse el Zócalo a toda la plaza, la que era la plaza de armas o plaza mayor. Y los niveles estos que señala Carlos están en cada esquina del centro. Si uno ve, hay unos pequeños cuadritos de azulejo, blancos y azules, que dice 10 metros, 7 metros, y abajo dice MDF, que es el Ministerio de Fomento. Era un levantamiento que se hizo sobre el nivel que tiene ese lugar, sobre el nivel del agua del lago de Texcoco. O sea, el Zócalo estaba unos 10 metros por encima del nivel del lago de Texcoco. Ahora creo que está a 10 metros por abajo, porque se ha hundido. Y precisamente ahí, enfrente del nivel, está una estatua que fue trasladada al otro lado de la catedral, donde está una mujer con un globo terráqueo. Nadie sabe quién es esa mujer, porque no dice. No dice. Pero en realidad se trata de la musa urania, que es la musa de la astronomía. Sí. Entonces, abajo están los patrones de la vara española, del metro, de la yarda, y está también el nivel principal de aquella medición que se hizo en toda la ciudad, sobre el lago de Texcoco, por eso se llamaba El Nivel. Muy bien. Pues muchas gracias. Oiga, nosotros estuvimos allí porque quería yo que entráramos al Palacio Nacional, a ver lo que hay que ver allí, el lugar donde vivió Benito Juárez, etcétera. Pero para entrar ahora están exigiendo dejar depositadas por allí las llaves, las monedas, las plumas, porque hay una exhibición de cuadros, de obras pintadas por el greco y por Velázquez, y tienen razón, hay que cuidar eso. Y con una moneda misma pueden hacerle un daño a los cuadros, ¿no? Yo me acuerdo que en el Museo del Prado hubo una temporada en que un loco con una navajita iba y rayaba las pinturas. Entonces no pudimos entrar, pero vamos a volver a ir dejando aquí en la casa las llaves y todo, porque hay que depositarlas a la entrada, es un gentío. Y si se equivocan de llaves y se llevan las de uno y le dan las que no son, me parece que se crea un problema. Por otra parte les quería decir que me acompañó esta niña a la Sociedad de Autores y Compositores. Y una mujer de unos 30 años se me acercó y me dijo, pues Jusquilla, que no te acuerdas quién soy. Y le dije, claro que me acuerdas, me acuerdo. Tú eres Sputnik, así se llama esa señora, Sputnik. Porque su papá, que era Pedro de Urdimalas, autor de la letra de Morcito Corazón y de las adaptaciones de los argumentos para las películas más exitosas de Pedro Infante, mi compadre Pedro de Urdimalas, le ponía nombres a sus hijos según el acontecimiento más destacado cuando ellos iban naciendo. Y cuando esta muchacha nació fue cuando, creo que Rusia envió un satélite, no sé qué, y que se llamaba Sputnik. Y así le puso, y pobre mujer, así se llama. Me parece que está, como hija que es de un miembro de la Sociedad de Compositores, que era su papá, don Pedro de Urdimalas, me parece que colabora allí en la administración. Igual que José Alfredo Jiménez, que está al frente, José Alfredo Jiménez Jr., de las atenciones especiales a los herederos de Compositores. Me dio gusto enterarme de eso. Y recordé lo curioso del nombre de esta mujer. ¿Quién sabe qué problemas habrá tenido en su escuela cuando era estudiante? Porque a mí me pareció una locura que se llamara Sputnik de Urdimalas. Oiga, muchas gracias por la explicación y por la tolerancia. Al contrario, Ferusquilla, gracias a usted. Y ya sabe que esta es su casa. Gracias, muy amable, gracias. Hasta pronto. Bueno, hay que señalar que no le recogen a uno las piezas metálicas que trae. Y ya, sino nada más hay que depositarlas temporalmente en una charolita mientras pasa uno por abajo del arco detector de metales. Si uno trae una navajita, sí se la quitan. Pero llaves o dinero, monedas, no, no se la devuelven inmediatamente. Y ya ahora eso es en casi todos los lugares. En las oficinas de gobierno incluso. Así es. Que tienes que poner tus cosas en una bandejita y tú pasas por el arco y las cosas por una cámara. Y se lo digo porque yo he ido al Palacio Nacional y aparte de la exposición que hay, que varía, lo llevan a uno a las oficinas del presidente, al mero despacho, a la sala de acuerdos, a la sala de embajadores, uno se puede asomar al balcón central del palacio. Ahí es donde dan el grito. De donde dan el grito y ahí está el famoso cuadro del... Y del otro lado puedes visitar el recinto homenaje a Juárez. Sí, en la otra puerta, por la puerta. Donde murió, donde está Hacienda. Está el cuadro del perdón, que es enorme. El cuadro en donde se representa el acto heroico de... Bueno, humano de Nicolás Bravo, que en lugar de ejecutar a los prisioneros realistas, después de que el virrey Calleja mandó matar a su papá, los liberó. También está el carruaje, que se hizo célebre con la telenovela aquella de Miguel Alemán. Es el carruaje de Juárez. Está la cama donde murió. Pero el carruaje no está en el castillo de Chapultepec, el negro. Supuestamente, supuestamente lo que pasa es que, bueno, no sé si lo hayan trasladado al castillo, pero estaba exactamente a la entrada, a la entrada del recinto. Está su cama. Está la cama. Sus lentes, sus lentes. Hay un documento a mano de Juárez que es una maravilla, que es su testamento, en el que Amanita anota todo lo que les hereda a sus hijos. Y les hereda que ha de haber sido una enorme capital en aquel tiempo, pero que he visto ya en perspectiva, pues sí, vivió en la medianía que él mismo proclamaba. Son algo así como dos mil pesos en propiedades, entre casa, entre todo, todo, todo lo que tiene. Tenía dos propiedades en la Ciudad de México, una por ahí, por lo que ahora es la colonia Nahuac, y otra en la colonia Juárez, precisamente. Y creo que tenía algo más en Oaxaca, ¿no? Sí, pero era ínfimo lo que tiene ahí, pues es comparado con lo que inmediatamente sus sucesores acumularon, pues no es nada. Que sus sucesores ya tenían computadora, ya no tenían que hacerlo a mano. Sí, tenían fábacos, pero se contaban muy bien. Oye, ¿y ya retiraron la exposición que pusieron con motivo del Bicentenario, que estaba también ahí en Palacio? Ya, pero hay otras, otras muy bellas, que creo que la que describió Ferrosquilla, precisamente, obras de arte españolas. Porque dicen que la otra estaba también muy interesante. Increíble. Y no tuve la oportunidad de ir. Solo hay dos Zócalos en el mundo, el de México y el de Rusia. Y Zócalo es donde se posa el asta bandera. Un saludo al señor Ferrosquilla. Pues no. ¿Zócalo en Rusia? No. ¿La Plaza Roja es Zócalo? No es un Zócalo. Y además el Zócalo es la base de una estatua. De una estatua, sí. No es la base de una asta bandera. Que en otra forma también es esa cosa que ponen abajo de las... Ese es el Zócalo. Zócalo. Pero tiene la misma... Imagínate, casi lo confundo con el... Pero tiene la misma raíz. Con el choclo, que es el elote. Y que viene a ser el zapato también. Entonces son las mismas raíces, el mismo origen, tienen las tres palabras. Una base. Una base, sí. Por eso dices que quedó la base del monumento a la independencia. Sí. Y ahí grabado donde está. Creo que lo iba a... Lo empezó a hacer Santana y no lo acabó. En todo caso, el Zócalo, sea el que él dice o el que yo suponía, era punto de reunión en la ciudad. Ay, estoy recordando que uno de los conflictos que tenía el constructor del Ángel de la Independencia, Rivas Mercado, el ingeniero Rivas Mercado, era justamente el diseño del Zócalo. De la columna. De la columna. Que no sabía si al principio, porque tuvo muchos, muchos proyectos. Lo estuvo haciendo durante mucho tiempo. Y le cambiaba y le ponía y le quitaba. De hecho, ese monumento es una copia de uno que ya existe en Alemania. Y que es exactamente la misma, Ángela. Victoria, ¿no? Sí. La Victoria Alada. Lo que varía es justamente la base. Un poco sí, la columna es distinta, pero hay algo en lo que somos originales. En que todas las reuniones que se dan en torno a la columna de la independencia, cuando hay un triunfo, fueron copiadas en Alemania. Y ahora en Alemania se reúnen alrededor de esa misma columna cada vez que ellos triunfan. Pero aquí se inició esa costumbre. Si vamos a cantar las glorias patrias, hay que recordar que la ola se inició en México. Y la ola ahora es una manifestación mundial. Hay otra ventaja que tiene el Ángel de México sobre la victoria en Alemania. Aquella está totalmente vestida. ¿Está qué? Está totalmente vestida, la de Alemania. Y la de aquí no. Respecto a la columna del Ángel de Independencia. El primer ángel alado se llama Ángel de las Amotrafias. No, no es Ángel, es Victoria de la Samotrafia y está en el Museo de Louvre. Es uno de los grandes atractivos del Museo de Louvre. Así es. Samotrafia. Samotrafia, que es una isla griega. Y ahí encontraron esa estatua descabezada. Estamos hablando no de un monumento actual como los Ángeles Salados estos, sino de un monumento griego de la muy remota antigüedad, antes que yo. ¡Gracias!